A través de los actos de investigación de campo y de inteligencia entre la gente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidios y Feminicidios, en coordinación con la Policía de Investigación y los Servicios Periciales de la propia Fiscalía, se estableció la identidad de algunos de los partidos. Se trata de un hombre y una mujer, de nombre José VIII M., de 32 años de edad, y Yene Esmeralda, de 30 años de edad, a quienes les complementó una orden de aprehensión expedida por la madrugada de este mismo día por el juez de control por el delito de feminicidio. En seguimiento a los actos de investigación, he de señalar que se obtuvo que la víctima estuvo la noche del sábado 17 de agosto de 2019 conviviendo en un domicilio de la calle privada de Luis Sánchez, en el traccionamiento Valle de Tecnológico, al norte de San Luis Potosí, capital. Derivado de diversas circunstancias ocurridas en esa reunión, los actos de investigación realizados por la Policía de Investigación y que obra de la carpeta pudieron determinar que presumiblemente la mujer fue llevada a un lugar sobre las calles Camino Real a Pinos, Portetela y Diorita de la Colonia Manuel José Otón por el mismo rumbo, en donde posteriormente se le causaron lesiones al prenderle fuego y para dejarla abandonada en dicho sitio. Después de ello, la joven pidió auxilio y fue llevada al hospital central, donde la tarde de ese mismo día perdió la vida a causa de las quemaduras. He de señalar que igualmente esta fiscalía aseguró un vehículo de motor tipo Schauer, modelo no reciente, mismo que al ubicarlo ya había sido modificado en su apariencia, pues fue pintado de otro color y se presume fue en el que se atraló a la víctima hacia el lugar donde fue hallada en el mismo día. La fiscalía mantiene actualmente actos de investigación para establecer en su totalidad el hecho y establecer si pudiera haber más personas involucradas en la privación de la vida de esta joven. La y el detenido fueron puesto a disposición del juez de control que emitió el mandamiento judicial para que en las próximas horas sea llevado a cabo la audiencia respectiva. Esta institución reitera su compromiso con la sociedad de esclarecer estos hechos y se solidariza con las familias de las víctimas y con las organizaciones civiles por la confianza depositada para la investigación de las víctimas.